¡Hola, buenas chavales! Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Advance Warfare Y bueno, esta vez en una partida de contra todos en Terras Y voy a probar solo con la pistola esta de un tiro, la RW1 Que ya sabéis que me gusta bastante Lo que pasa es que no la he usado mucho estos últimos prestigios Pero vamos a darle caña, he jugado algunas partidas para desbloquear accesorios Ahí está, me he puesto dos drones de estos explosivos Que los he usado en... ¿Qué dices? Los he usado en infectado pero no sé muy bien ni lo que hacen Así que de momento voy a tirarnos por ahí Creo que mata esto Bueno, en infectado por lo menos mata ¡Toma! Vale, 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 está por aquí ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno Uf, este me ha motivado Vale, vale, vale Vale, nos han matado por aquí Así que vamos a ver... ¿Dónde están? Están arriba Creo que están donde el cartel ese Bueno, vamos a entrar por aquí Llevo... A ver, por aquí ¡Madre mía! Hay una esquina que estaba Vale A ver, esto hay que pensar mucho por dónde ir Porque si no... No, V A ver, puedo subir ¡Eh! ¡Eh! Por aquí ¡Vamos! Creo que me he pasado un poquito con las rachas Llevo el dron, el bombardero y el warbird Parece que es un poco alta para ir solo a pistola ¡No se muere! ¡No se muere! A ver, ¿dónde estás? Bueno, pues ahí te quedas Vámonos Está ahí arriba Vale, llevo lo de que no vean por dónde salto Por eso no se enteran ¡No! ¡Chavala! ¡Que me ha dado! Con el franco Vale Vamos a poner el turbo con el cuchillo Que corro más ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Chaval! Debería de poner... Sí Voy a poner en la casa esa Los drones estos Y así por lo menos Si entra alguien Vamos, uno por ahí Creo que me han visto Y otro por ahí Ese lo he tirado un poco mal Pero... ¿Qué ha pasado? Ha entrado y no... No le ha saltado la cosa esta ¡Eh! Le he dado ¡Madre mía! La que se llevó Con toda la cara ¡Deslízate! ¡Venga! A ver, voy a dar la vuelta Aunque no Parece que están entrando por aquí Así que... Vamos Tengo que aguantar por una zona Porque si no con esto Como me mueva mucho La mínima Me pillan Vale, vale, vale Creo que están por aquí A ver dónde estáis No lo mato Porque lleva el chaleco Tío Vale, vale, vale El tema es ganar La partida Aunque me maten Unas cuantas veces Con esto Es normal que me maten Pero... A ver si podemos ganarla ¿Es uno? Ah, no Es una maceta Vale Detrás ¿Eh? Vamos No se muere No se muere Toma Ahora sí Venga Chaval Corre, corre Corre que no veas La que te he dado Vale Es mío, es mío, es mío No me lo quitéis Vamos Vamos ya Uf Este no me gusta Voy a tirarle Cosas de esas Uh Me lo han quitado Pues lo he matado Vamos Vamos, vamos, vamos Escóndete Esto Lo he puesto que vaya solo Lo que pasa es que no sé si le he puesto misiles Creo que no Vale Eh Míralo Toma Vale Vale, vale, vale Como saque la racha Madre mía Como saque la racha Vale A ver Un poco de calma Vale, voy a tirar por aquí A ver, no ha matado a nadie La cosa esta ¿Qué pasa? Eh Vamos Toma Tengo que tirarlo ya Vale Aquí Ahí me No Míralo No, esto Vamos que tengo el Warme Venga, 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 venga No Matado Lo he matado Lo he matado Madre mía Joder, es que llevan el chaleco y si no se mueren Vale A ver Diecinueve ¿No? Soy yo el de diecinueve Veinte ¿Soy yo? Sí, ¿no? Sí Vale, lo llevo detrás ¡Chaval! No Apareció ahí de la nada Venga, venga, venga Este es mío ¿Dónde estás? Mira, cuando le meto el turbo no veas Cómo corre esto Vale A ver, de momento va bien He dado ritmo ahí He sacado la racha entera A ver Vamos a entrar por aquí Míralo, míralo Uy Muere Es que si no le doy de cintura hacia arriba Muchas veces no mata de un tiro Aquí seguro que hay alguien No Vale Vale, tengo que matar Tengo que matar Tengo que matar Vale ¡Vamos! ¡No! Me lo he quitado Me lo he quitado Recarga, recarga ¡Vamos ya! Madre mía A ver, por aquí Nada Por aquí arriba sí que no me fío mucho Así que voy a dejar cosas de estas por ahí ¡No, tío! Y sale justo en el momento ¡Vamos! ¡Toma! ¡Eh! ¡Eh! Le tiro eso Y este por ahí Venga Es que no hace nada las cosas de estas Ahora, y me mata con el rayo ¡Vamos, vamos! ¡Aquí, rayito! ¡No, tío! Y aún me mata el del rayo Se ha hecho una triple ahí ¡No! ¡Vamos! Me lleva el franco ¡Míralo! ¡Vamos! ¡Me he metido el turbo! Me ha perdido Me ha perdido ¡No, tío! Por detrás, no ¡Vamos! ¡Venga! Me saco unos cuantos puntos Yo creo que con las piñas Hubiera sido mejor ¿Vale? Aquí no me gusta salir ¡No! Me ha pillado Vale, 27-11 ¡Venga! ¡Saco! ¡No! ¡Tío! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No se calienta eso! ¡Joder! No dejaba de disparar con una cosa esa Vale Vamos por aquí Me voy demasiado saco Y me están pillando Todo el rato Es que no puede ser Vale Va, vamos Los drones estos O como se digan Estos no matan No sé dónde están Deberían salir por aquí Sí, míralo Míralo que me ha visto ¡Toma! Le he burado la cabeza Vale, es la última Venga Lo veo No lo veo Quería darle un 360 Pero va a estar complicado ¡No! No me van a matar Tío Por hacer el tonto Vale, voy a hacer la normal Que No sé acaso que Aún me gane ¡Madre mía! Madre mía No sé si Lo he pisado al final O lo he matado de un tiro Pero bueno Ha estado bastante bien He conseguido sacar la racha ahí una vez Me ha matado ahí Algunas veces al final Por ir pues más a saco ¿No? Quería terminar ahí Lo más rápido posible Pero he conseguido sacar la racha Me pensaba que no podría Porque con la pistola solo Pues cuesta bastante Pero los he pillado ahí bastante bien Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Suscríbete!